Victoria del Sevilla por 4-2 frente al Deportivo de la Coruña en el Ramón Cháenz Pizjuán, saliendo de la racha de cinco partidos consecutivos en Liga sin ganar, seis si contamos el de Liga de Campeones ante el Leicester en el King Power Stadium. Un Sevilla que estuvo muy bien en el ataque, menos seguro en defensa. Hubo fallos importantes atrás, sobre todo en la primera parte donde tanto mercado como sobre todo Nico Pareja no estuvieron del todo seguros. Se adelantó el Sevilla en la primera jugada por mediación de Jovetich, empató muy rápido Kakuta, que hizo un partido en la primera parte absolutamente espectacular, siendo el mejor del Deportivo de la Coruña y luego fueron cayendo los goles en cascada tanto de un equipo como de otro. Sarabe para el Sevilla, nuevamente de falta directa, espectacular Kakuta para el Deportivo de la Coruña, haciendo el empate a dos y el 3-2 Joaquín Correa de cabeza para el Sevilla. Ya en la segunda parte después de fallar el Sevilla tres ocasiones de gol clamorosas, una en la primera de Jovetich, otra de Iborra y otra de Ben Yedder, el propio delantero francés del Sevilla hacía el 4-2 definitivo. El Sevilla estuvo bien sin Narri, recuperó a Franco Vázquez, que hizo un partido normal, pero le dio alegría al equipo en ataque, estuvo muy bien Sarabia y también estuvo los minutos de que dispuso Joaquín Correa para el Sevilla, que se acerca ahora al Atlético de Madrid y mira con optimismo al tramo final de temporada. A mejorar sobre todo en el aspecto defensivo, en ataque muy bien, muy buen partido frente al Deportivo de la Coruña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!